Mi familia no me quiere y de paso yo estoy pasando trabajo y necesidad ¿Eso vuelve aquí? Sí, sí, yo vivo ahí ¿Pero ahí si cabemos o qué? Sí, sí, ahí cabemos, ahí cabemos ¡Uy, manito! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos aquí ahorita comiendo conmigo? ¿Quién yo? ¡Uy, manito! Solo le faltan los zapatos, ¿oyó? ¿Pero, manito, quieren? ¡Ay, cuidado, papá! ¿Qué está comiendo? Yo tengo un poco de comida ahí, manito ¿Y usted no ha conseguido eso? Entonces, aquí es una basura porque mi familia no me quiere Y de paso yo estoy pasando trabajo y necesidad Y entre veces me voy para allá, domino, porque llueve mucho y tal Entonces, yo necesité... ¿Y usted vive aquí solito? Sí, no sé si quieren ayudarme a comer aquí un poquito Lo que pasa es que tengo... Háganle, tranquilo Ahí hay agüita aquí, yo tengo agüita para que tomen, vea Sí, miren, agüita, agüita No, háganle tranquilo, háganle, vea ¡Ay, manito! ¿Usted cómo se llama? ¡Adrián! Yo vivo aquí solito y paso frío aquí toda la noche Y tengo palmas pensando que es mi edificado Sí, mira, lo que pasa es que nosotros también andamos así Nosotros estamos buscando como algo, andleonio Porque la gente nos ve por ahí y nos trata mal, nos rechaza ¿Será que nosotros no podemos dormir aquí con ustedes? Sí, bonito Nosotros las llevamos a buscar por ahí comidita y comemos todo aquí Sí, claro, claro Mire que usted nos dio eso y no que yo... Yo en estos momentos comí algo por ahí y estoy bien Y no, mano... ¿Yo duerme aquí? Sí, sí, yo duermo ahí ¿Pero ahí sí cabemos o qué? Sí, sí, ahí cabemos, ahí cabemos ¿Sí? Sí, sí ¿Y usted por qué nos trata bien si nosotros somos...? No, porque los vi, ustedes son unas personas así como yo también Viven en la calle y también necesitan el día como yo también Sí ¿Y usted aguanta mucha hambre aquí? Sí, también, paso todo el día así con hambre, así... Y hay veces que me regalan hasta 100 y me humillan y muchas personas así Ay, amigo, ¿y ese pollo es quién es o qué? Ese es mío, ese me lo regalaron, yo lo estoy cuidando ahí Y le eché un poquito de maíz con 2.000 pesos en el comido Estaba él comiéndole a la basura para darle que comía al pollo ¿Sí? Ay, mano... Pero mire que usted nos dio aguita... Ay, qué vale, hermano Amigo, mire, nosotros vamos a ir a buscar comidita para que hagamos todo aquí Yo quiero vivir con usted aquí ¿Sí? Bueno, bueno, vale Hágale, pues, manito ¿Espera aquí? ¿Dios me lo bendiga yo? Dale, pues, gracias No se vaya ahí Dale, pues Hágale, bueno Bueno, ay, este pollo tan bonito Uy, manito ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Tú no estabas aquí ahorita comiendo conmigo? ¿Quién, yo? Sí No, no Yo te ahorita te di comida ¿A mí? Sí, yo le estaba dando comida a usted ahorita ¿Y ustedes por qué andan así? Mira esto Ey, esa ropa tan bacana, ey Y miren yo, ey Ey, si pillan, mira el culé celular, vale Ey, culé de zapato ahí, me lo emprestan, ey No, es que... ¿Cómo así? No, usted... ¿A mí? ¿Cómo así? Lo está confundiendo Me está confundiendo Ese es suyo Sí, marica, ese es mi pollo Yo le estaba diciendo ahorita Y yo le estaba dando comida a usted ahorita Y le ofrecí agua, le ofrecí techo y todo ¿A mí? Sí ¿A usted le está dando comida? Yo le di ahorita a comien, ey Yo no estoy loco Yo le di a comien ahorita Sí Sí, claro Manito, mira, lo que pasa es que Nosotros Somos unos pelados que hacemos videos Y te estamos haciendo un experimento social a ti ¿Sí me entiendes? Y gracias a ese buen corazón Que usted tiene Le tenemos un premio Le tenemos una sorpresa Sí ¿Sí sabe? Manito Sácala ahí Manito, Dios lo bendiga, oye Mire Nosotros lo queremos ayudar, parce Porque lo vimos Que se mantenía aquí y todo Y más lo que nos contó ahorita Que su familia y lo otro ¿Sí me entiendes? Mire Póngase esta ropita A ver cómo le queda Mire Y ese es una comidita Para que se lo coma ahorita Y bueno Para que también le dé el pollo Porque como es arrocito Y tiene arrocito Me imagino que él come arrocito Yo también como arrocito Sí Ay manito Mire Yo durante Pues más adelante Que tenga un poquito Vengo también Y le traigo más cositas Y ahí lentamente Lo voy ahí ayudando ¿Sabe por qué? Porque usted Usted se ve que es un buen pelado Manito Quítese eso Está todo sucio Manito Ay manito Ay que vaina mano Mire eso su estercito ¿Qué tal lo ves? Muy bonitico ¿no? Muchas gracias Está lindo Está lindo Está bueno Está bueno Ahorita pues Le llamo a traer unos zapaticos Pero ahorita no nos dio Para traer zapaticos Pero En otra ocasión Si Dios me lo permite Vengo y le traigo unos zapaticos ¿Algo? ¿Sí me entiendes? Porque usted se ve Que es un buen pelado Parcerito De todas maneras Paro por aquí siempre Sí Sí Pero en las tardes En la mañana Porque a veces Si usted sale a comer A buscar algo Por ahí no lo encontramos Sí Entre veces salgo Como a reciclar Y entre veces Me colaboran Pero Uy Entre veces Vengo para acá Y me quedo aquí Cinco meses Uy manito Solo le faltan los zapaticos Yo Dios me lo bendiga yo Que le vaya bien parcero Que buen corazón Tiene usted Vea la cámara allá Manito Nosotros estamos grabando Manito Juicioso No se preocupe Que nosotros hacemos contenido Y a través de eso Lo podemos seguir ayudando Yo Dios me lo bendiga yo Cada acto de bondad Es un pedazo de amor Que digas Que corazón tan hermoso Y maravilloso Tiene este joven Que Dios lo bendiga Y le ayude a salir adelante Que su familia Lo espera en casa Y le ayude a salir adelante Y le ayude a salir adelante